Hermoso, hermoso es Jesús, rosa de salón, mi río de los guay, tesoro, tesoro colisado, hermoso, hermoso eres tú, hermoso, hermoso eres tú, rosa de salón, lirio de los guay, tesoro, tesoro colisado, hermoso eres tú, hermoso eres tú, hermoso eres tú, ¿Qué viste? Un río cristalino que descendía todo el repúlpito y se arreglaba todo, primero en el nuestro y después en las escuelas y brincheaba las bellas que eran de oro y ramas. Dios está aquí en esta mañana. Tesoro, tesoro colisado, hermoso, hermoso eres tú, Jesús, rosa de salón, lirio de los guay, tesoro colisado, Tesoro, tesoro con cristianes, que no soy, que no soy el Señor. Una vez caminando, hoy mi amor, esa voz me decía, no me crees más. Jesucristo ya viene, en el mar no veo la lluvia. Jesucristo ya viene, Jesucristo ya viene. Jesucristo ya viene, no crees más. Una vez caminando, hoy mi amor, esa voz me decía. No crees más. Jesucristo ya viene, en el mar no veo la lluvia. Jesucristo ya viene, Jesucristo ya viene. No crees más. Jesucristo ya viene, Jesucristo ya viene. Jesucristo ya viene, Jesucristo ya viene, Jesucristo ya viene. que se fue, Jesucristo ya viene, en una nube blanca, Jesucristo ya viene, 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 Jesucr A su mansión Jesucristo ya viene En total no me llegará Jesucristo ya viene Jesucristo ya viene No te crees más Jesucristo ya viene Jesucristo ya viene No te crees más Y el pueblo irá Él volverá Y lo estamos esperando Escrito está Escrito está Y nos llevará Nos llevará A su mansión Jesucristo ya viene En total no me llegará Jesucristo ya viene Jesucristo ya viene No te crees más Jesucristo ya viene Jesucristo ya viene Jesucristo ya viene Jesucristo ya viene Jesucristo, si → Gracias.